Miren mis hijas lindas y lady, les he traído acá porque quiero cantarles una canción para reflexionar sobre lo importante que es darse amor en vida. Si tú tienes un ser querido, demuéstralo en vida, dile que le amas, dale abrazos, besos, dale sentir bien pero en vida mis amores. Por eso les he traído acá, dedicarles para ustedes con cariño esta bonita canción. Especialmente para ti lady, esta canción, especialmente para ti. Con cariño para lady y mis hijas queridas, amame en vida, en vida es todo. Ahora que estoy vivo, ven a compartir conmigo. Y no un ramo de flores ya muy tarde cuando muera. Regálame una flor con mucho amor que estoy vivo. Y no un ramo de flores ya muy tarde cuando muera. Los hermanos Carrión, para el mundo entero. En vida es todo, en vida. Cuando me vaya. Cuando me vaya ya para que las flores, para que el cariño. Y no un ramo de flores ya muy tarde. Quiero escuchar de ti una palabra la adora. Y no un largo poema ya muy tarde cuando muera. Dedícame un acorde de mi vida. Y no un acorde de guitarra. Y no un acorde de guitarra. Y no una serenata. Ya quizá cuando me muera. Valorame en tu vida. Con cariño que estoy vivo. Y no solo recuerdo ya muy tarde cuando muera. Dedícame un momento en mi vejez. Que estoy vivo. Y no me saca daño. Ya quizá cuando me muera. ¡Gózalo mi gente! Con cariño los hermanos Carrión. Dedicando esta canción a todas las familias. Para que usted valore. Lo importante que es darse amor en vida. Ahora que estoy vivo. Quiero tu cariño. Quiero tu amor. Mi querida Lady. Cuando ya me vaya de este mundo. ¿Para qué? No tiene sentido las flores ni nada. Besos y abrazos para ti mi corazón. Pero abrázale ahora en vida. Pues abrázale. Aprovecha hermano. Aprovecha. Venga, venga mi preciosa. Dale un abracito. Dale una muchita. Iba a decir. ¡Ay! Métese. Mándale mensajes a Catalina. A mi Catalina la dedico con otra canción. Para que Robyn no se enoje. No se enoje.